qué tal la verdad uno ya no sabe en qué idioma dirigirse a gran parte de los peruanos para que entienda lo pide el presidente lo suplica el papa francisco lo piden los que han vuelto a la vida luego de vencer al kobe 19 pero naca la pirinaca simplemente les llega este lunes por ejemplo otra vez varios mercados y calles de carabahillo santanita y san juan del urigancho lucieron cargados de comerciantes expendio informal y transeúntes a diestra y siniestra un disloque total esta gente se alucina inmune y cree que el virus jamás la va a alcanzar pero lo que no quiere o se resiste a aceptar es que está jugando a la ruleta rusa y que el coronavirus gatillará la bala mortal esta resistencia compulsiva al orden y a la vida en general nos hace visualizar que terminada la cuarentena o sea aquí no más la próxima semana se puede reavivar la pandemia en su grado máximo y mandar al tacho todo el esfuerzo económico y mental que el gobierno y muchos con nacionales han hecho para frenarla aquí y fastidia martillar con lo mismo se necesita mano dura gubernamental e inteligencia estratégica para que las medidas se cumplan y finalmente esa curva tope empiece a achatarse españa estuvo por los suelos con las estadísticas de la enfermedad y el sábado la población volvió a las calles con una sonrisa de oreja a oreja porque saben que hicieron la tarea con la cuarentena y la cifra de contagios y muertos disminuyó ostensiblemente nosotros que vamos a retomar una supuesta normalidad poco a poco debemos mirarnos en ese espejo la madre patria ahora cumple sin chistar una serie de franjas horarias para las diversas actividades como pasear trabajar etc con ojo crítico les digo basta ya de tanta irresponsabilidad como hemos visto en caquetá y surquillo nosotros le estamos dando de comer al virus en los mercados y eso no es otra cosa que alimentar a la muerte esto fue todo por hoy los espero en mis redes sociales hasta mañana